Todo mi cariño, yo te supe dar Mis más bellas emociones te entregué sin hablar Hoy me das la espalda y me dejo escalazar Es pensando que no me pueda levantar Pero te voy a demostrar que con mis fuerzas Escalaré montañas donde tú no acercas Y te voy a demostrar que soy mujer Y que voy a enaltecer lo que Dios supo crear Tú que te crees que porque soy mujer No puedo ser mejor que tú Yo con mi cariño y con mis fríos Llevaré a otras tierras el canto mío Y te voy a demostrar que con mis fuerzas Escalaré montañas donde tú no has de llegar Y te voy a demostrar que soy mujer Y que voy a enaltecer lo que Dios supo crear Y llevaré mi canto con Bélgis Concepción Seguir con Bélgis Concepción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que mi canto de llegar a tierras de sabores y de anchos mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.